Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, y tengo que decirles, simplemente recordarles que ayer estuvimos con Ángeles Blanco hablando sobre la novela Nada que no sepas de la escritora española María Atena. Y hablamos, ¿por qué? Porque el viernes, amigos, vamos a lanzar el primer encuentro del 2019, obviamente. Es la cuarta temporada, ya que lleva del ciclo Todos Somos Raros, que va en su cuarta temporada, y creo que es el número 24, Andrés Capelán lo puso, es el encuentro número 24. En este caso hablaremos con la escritora española María Atena sobre la novela, reitero, Nada que no sepas, que acaba de ganar el premio Tusquet de novelas, creo que sí, me lo dijo, son 18.000 euros, y ganó el año pasado. Y una de las cosas interesantes de esta novela, que es muy buena, es que transcurre en Uruguay, en el Uruguay de los 60, y en un ambiente que creo que no ha sido muy tratado aquí en nuestra literatura, que es Carrasco, ¿no? O sea, las clases altas de Carrasco, antes de que el Uruguay, digamos, empezara la crisis, ¿no? En el Uruguay, hasta el año 64, por decir algo, 63, el Uruguay donde esa gente que estaba ahí, realmente, dice María Atena, era como vivir en el Gran Gatsby, más o menos, pero aparte, no solamente tenía mucho dinero, sino que tenía mucha cultura, un gran refinamiento, y todo eso visto desde los ojos de una niña española, que venía de otra realidad, ¿no? Que es la realidad del franquismo, del oscurantismo más terrible, ¿no? Recién al fin de los 60 se empezó a haber una apertura. Simplemente decirles que este viernes, a las 19.30 horas, los esperamos en la cafetería del Centro Cultural de España, va a estar ahí María Atena, va a estar ahí Ángeles Blanco, vamos a hacer un nuevo Encuentro de Todos Somos Raros, y eso, obviamente, después lo vamos a grabar y lo vamos a compartir la semana siguiente, pero lo lindo es estar ahí en directo y poder hablar con la autora y poder, bueno, en fin, acercarle un libro que lo firme. Reitero, María Atena es una escritora excepcional y aparte es un brillante como habla, y realmente da un placer escucharla. El jueves vamos a estar aquí hablando en la radio, en la previa al Encuentro de Todos Somos Raros. Hecha todas las presentaciones, dicho que son las 19.04 y que tenemos a Gonzalo Lasval, a Javier Lasval, perdón, Javier Lasval, en Controles de Emisión y a Carolina de Cuadro en la producción. Quiero darle la bienvenida, amigos, en La Máquina de Pensar, al escritor, al poeta, al gestor cultural, Roberto Bianchi. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Andás bien? Bien, fenómeno, por suerte, trabajando, pese a que ya los años pesan, pero seguimos trabajando, seguimos, vamos para adelante. Beto Bianchi está igual a sí mismo, él se queja de los años, pero está idéntico, y aparte va, en este caso, venimos a hablar de un encuentro literario internacional, que es el número vigésimo primero. ¿21 años hace que habrá, se lo están haciendo? ¿Hace 21 años? En realidad, creo que son, como años, yo creo que son menos, que son como 19, porque en algunas oportunidades hicimos dos en un año. En el mismo año, ah, perfecto. Pero yo creo que lo más importante es que no es un encuentro únicamente uruguayo, sino que es internacional, y por ahí es que, bueno, cumplimos la mayoría de edad y lo hacemos en Montevideo. En Montevideo y en Colonia también. Va del 25 de marzo al 29, y bueno, y aquí está, va a estar tres días, lunes, martes y miércoles, ¿no? Sí, exacto. Todo esto va a ser la semana que viene, ¿no? Empieza el 25, ya desde las 10 de la mañana, que vamos a estar en la biblioteca pedagógica. Ya les digo que, para los que no lo conocen, les hago un poco de publicidad a la biblioteca, porque es maravillosa. Es maravillosa, sí. Es maravillosa, esas salas, la sala de actos nomás es de película. Es de película. Yo estuve, vos sabés que cuando la noche de los museos, que hay una apertura, viste, por la noche, estaba por ahí cerca y se me dio por entrar a la biblioteca pedagógica, que está al lado del Ateneo, para que me enfrente a la plaza Cagancha, para que nosamos en la esquina. Sí, en la rinconada. En la rinconada, exactamente, ¿no? Y me quedé sorprendido, bueno, de la sala, que tiene unas sillas que tienen 100 años, unas sillas espectaculares, donde iba a figar. Y bueno, entre otras cosas, yo preguntaba por Idea Vilariño, porque fue bibliotecaria ahí, ¿no? Pero bueno, todos no querían hablarme mucho, no conocían, pero todos sabían que había estado ahí. Perfecto, sí. Bueno, es el lugar que nos abrió las puertas Alicia, la directora, maravillosamente bien. Es archivóloga, la maestra Alicia Gómez de la Cuesta, que es la directora de la biblioteca, como les dije. Con gran generosidad, porque, claro, hay que interpolar algo, ¿no? Abraza es un movimiento cultural que es de autogestión, o sea, no tiene apoyos. Sí, los reconocimientos, de verdad, que siempre se hacen en oficiales, pero nunca hay dinero. Sí, sí, sí. ¿Y desde cuándo está Abrace, digamos? ¿De cuándo le digamos? Bueno, Abrace tiene ya, estamos desde el principio del siglo, ¿no? O sea, antes de que empezáramos a hacer encuentros, incluso ya gestionábamos algunas cosas. Por ejemplo, las dos primeras antologías que se hicieron, Letras Uruguayas, que ya tiene 20 años. O sea, que estamos hablando del 99, más o menos. Sí, en el 99, ahí por ahí, porque antes incluso yo editaba también y tenía la editora mía, pero yo estaba en la Argentina, y la editora mía se llamaba como yo, Bianchi Ediciones. Ajá, o sea que, pero ¿no hay una editoría a la Brace, no? Sí, claro. Claro, perfecto, después se creó la editora. Después se creó la editora, que es bilingüe, o que fue bilingüe durante mucho tiempo, español-portugués. Exacto, con Brasil, estaba muy vinculado, sí. Bueno, y contame, digamos, si tienen un tema, cómo van a tratar, cómo va a ser. Bueno, el tema, o sea, este año la UNESCO ha declarado que es la actividad, o sea, se ha decretado que es del exilio y además de las lenguas nativas. Esos son los dos temas, los exilios y las lenguas nativas. Nosotros hemos dado la opción a quien quiera hacer una ponencia al respecto, lo hemos dado, y va a haber algunas al respecto también, de eso. Pero creo que las ponencias en sí no son lo más interesantes, sino lo más importante son, en todo caso, las presentaciones de libros, las mesas de lecturas, y bueno, toda la actividad. Yo estoy viendo acá, por ejemplo, que el lunes, solamente para que se hagan una idea, los amigos que nos están escuchando, esto es de entrada libre, obviamente, ¿no? Sí, claro. En la biblioteca pedagógica, por la mañana y por la tarde, a partir de las 17 horas, en el Club Español, que está en 18 de julio 1332, ahí cerca de Gido, y que es espectacular el Club Español. Sí, también. Entre otros va a estar el recital poético de Eduardo Nogareda, un recital poético de Nacho Suárez, nada menos, y va a haber una performance entre, vas acá de tu voz, con Adelaida Funtanini y Roberto Bianchi. Sí, eso es una diablura que hacemos con Adelaida. Porque ella toca la guitarra y vos decís poesía, o algo así. Sí, porque si yo canto y toco la guitarra va a quedar mal. Y después también veo que, conmemorando el mes de la mujer, hay un compilado de dos obras, un día especial de Griselda Gambaro, que es una famosa dramaturga argentina. Y lo hace Nedi, una colega de esta radio. Ah, Nedi Maciadri. Sí, claro. Ah, lo va a actuar ella. Y Rodrigo Portillo y Janel García. Ah, no sabía, va a estar ella actuando. Sí, sí. Impresionante. Eso va a ser, digamos, a partir de las 17 horas, ¿no? Para que tengamos una idea en el Club Español. En el Club Español, claro, no en la Biblioteca Pedagógica. Son cosas distintas. Perfecto, perfecto. Pero en la Biblioteca Pedagógica, ya que me das la oportunidad, se va a hacer una exposición colectiva. Realmente es un paseo guiado sobre una exposición colectiva que se llama Equipaje de Mano. Son artistas de la Escuela Libre de Arte Luján Pérez, de las Palmas de la Gran Canaria, con la idea expositiva y elaborada y propuesta por Javier Cabrera. Javier Cabrera es un amigo de Canarias. Pero es escritor, ¿no? Es poeta. Es poeta, es escritor, pero además tiene mucho que ver con las artes plásticas y con la fotografía, obviamente, porque participa también Alfredo Betancourt, que es precisamente fotógrafo y es el que generó la muestra. Y bueno, la muestra la traen en una valija, eso es lo interesante. Es toda de pequeño formato y la traen en una valija y vamos a hacer un paseo por esa exposición. O sea que es una exposición que trae, digamos, cuadros de pequeño formato de la Escuela Libre de Arte Luján Pérez, allá de las Palmas de Gran Canaria. Son todos artistas españoles. Muy bien. Y el martes, bueno, el martes se hacen una visita al PICNT, estoy viendo, y hay mesas de lecturas de poesía, los martes, el martes... Presentaciones de libros. Presentaciones de libros. Veo que va a haber este escritor. A mí me llama la atención un escritor de Irán, puede ser, Sima Baer. Sima Baer, sí, es de Irán, pero es uruguaya prácticamente, porque vive aquí. Ah, perfecto. O sea, no pudimos importar desde allá. No, pero también tenés Erasmo Rodríguez Barreto, de Colombia. Sí, también. Y hay cuatro chilotas que vienen de Chiloé, precisamente del sur de Chile, que ya vinieron el año pasado y realmente generan una movida muy interesante allá. Yo estuve, me invitaron, estuve en Chiloé, y es increíble lo que hacen en una escuela que formaron, gratuita, para la comunidad. Incluso editan libros, yo colaboré con ellos, editan libros para venderlos allá y con eso financiar la escuela. O sea, es parte de la finanza que... No, 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 de Chiloé. Sí, y es otra... Maribel Lacabe, que es una de ellas, es también de Islas Canarias. Es otra canaria. Vamos a estar invadidos por los canarios. Por los canarios y también gente de Chiloé. Y también vienen de otros lados, ¿no? Yo mencioné Erasmo Rodríguez Barreto de Colombia y también, bueno, después están Ilson de Sousas, de los uruguayos, ¿no? Samuel Levín, Eber Mayo Silva. Estoy viendo a quién, quién más. Sí, 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 sí. Bueno, de Argentina, obviamente, me había olvidado decirlo. Vienen tres o cuatro argentinos, porque tenemos el problema en la Argentina, ya saben que está difícil para ellos, entonces, trasladarse y eso. Sí, 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 hay una crisis impresionante. Igual, de todos modos, sí, de todos modos, vienen tres o cuatro de ellas, que siempre aportan. El año pasado fue enorme la cantidad de argentinos que participaron, pero las cosas cambiaron, ¿verdad? Cambia mucho, bueno, y este año hay elecciones y, bueno, hay toda una crisis que también un poco invade a Brasil. El miércoles va a haber mesas, bueno, dijimos que el martes va a haber mesas de narrativa, de poesía, de lectura de poesía, va a haber presentaciones de libros, y el miércoles va a haber una mesa de narradores, más bien, ¿no? Sí, 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 en la mañana, en la biblioteca pedagógica. En la biblioteca pedagógica, sí, sí. Si no me equivoco va a estar Pablo Silva Lazzaro. Cualquier fantasma va a estar, entonces. Adelaida Fontanini, va a estar Teresa Díaz Sánchez, va a estar... Y va a presentar su libro de cuentos, presenta Ritos de Paso, es Jorge Machado Valdía. Jorge Machado Valdía, perfectamente, digo, lo conozco, Jorge Machado Valdía, es su primer libro de cuentos, y es un muy buen escritor, realmente es un muy buen escritor. Y tú que hablaste hoy de Sima Baer, la poeta iraní, va a hacer una ponencia sobre la filosofía de vida en la poesía de Omar Kayam. Que eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Omar Kayam es un gran poeta clásico iraní, persa, impresionante, y alguien decía, es lo contrario de lo que hay en Irán, digamos, con el tema, digamos, ¿no? Era un hombre que tenía una gran pasión por el vino y por las mujeres, ¿no? Impresionante, los versos de Omar Kayam. Compartimos con Omar. Es impresionante, Omar Kayam. Los gustos. Hay que leerlo. El tema, claro, era persa, y aparte las traducciones van variando muchísimo, pero es siempre... Las rabaiatas. Sí, es maravilloso Omar Kayam. Y bueno, y que venga una poeta iraní a hablar de Omar Kayam siempre es algo interesante, ¿no? Después hay presentaciones de libros, ¿no? Sí, por la tarde. Ah, pero eso por la tarde, por la tarde, en el Club Español. También en el Club Español. Y después tenemos una invitación para el... Ya después del cierre, porque el cierre es en el Club Español, precisamente el día miércoles, acá en Montevideo. Y después tenemos una invitación para Calima Bar, que va... Nos hace Eduardo Nogareda. Sí, va a presentar el libro Constructo. Sí, incluso la idea va a estar acá en la Máquina de Pensar el lunes o el martes, ahora no me recuerdo bien, un poco para hablar de ese libro que editó el año pasado, en el 2018, en México, ¿no? Gracias a Saúl y Vargoyen, que bueno... Precisamente que le van a hacer un homenaje ese día, ¿no? Va a estar... Por eso vamos también. Bueno, ese sería como el cierre de las actividades de... Que no dependen de nosotros, o sea, no es de abrazos, es una invitación que nos hacen. Claro, claro, claro. Pero vamos a ir, vamos a participar. Y a partir del jueves, en la actividad es en el departamento de Colonia, aquellos amigos que nos están escuchando de Colonia, quiero que sepan simplemente que también, reitero, la entrada es libre, y es a partir del mediodía en donde es esto. En el Bastión del Carmen. En el Bastión del Carmen. ¡Uh, el Bastión del Carmen! Sí, pero además es hermosísimo lugar, y esperamos que vengan todos los colonienses, que no son colonizados, vengan a vernos, ¿no? Y vengan a participar también, porque... Entre los narradores y poetas va a estar un... No lo mencioné, pero es alguien a tener en cuenta, que es Daniela Belenda, de Carmelo, que, bueno, ha publicado libros, ha publicado... Ahora tiene un librito de poesía que está pendiente de pasar por acá, por la máquina de pensar, pero sacó una novela, digamos, ha sacado... Varias novelas. Sí, 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 sí. En las novelas policiales. Policiales, tipo thriller político, digamos, que no se suele hacer aquí, que son muy interesantes. Y, bueno, esto es el jueves y el viernes, reiteramos, siempre en el Bastión del Carmen, la entrada está abierta, y nada, simplemente darle la invitación a aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y ahí culminaría más o menos el encuentro, el número 21, el vigésimo encuentro a Horace, ¿no? Sí, y no vamos todavía, ya me vas a tener que invitar para después dar la noticia de dónde va a ser el 22. El 22, no, pero ya hablaremos del 22 cuando sea necesario. Claro, pero hay que estar después del 21. Perfecto, perfecto. No podemos adelantar nada. Perfecto, perfecto. Bueno, Roberto Bianchi, gracias por estar en la máquina de pensar, y nada, adelante con abrazo, ¿no? Pero gracias a vos, y sabemos que siempre nos abrís la puerta para estas cosas, para todo lo que sea cultural. Te agradezco mucho y abracen en general todos los compañeros, te agradezco muchísimo. Muy bien, y yo quiero reiterarles, amigos, es la semana que viene, es lunes, martes y miércoles, en la Biblioteca Pedagógica, en el Club Español, y a partir del jueves, a los amigos de la máquina de pensar que están allá en Colonia, bueno, el Bastión del Carmen, es interesante para ir y para estar realmente y conocer estos escritores. Amigos, gracias por estar acá en la máquina de pensar. Gracias a vos. Después de la pausa seguimos por Radio Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 dólares acá, robó otro tanto a 600, 700 kilómetros. Y también hay un detalle importante que transcurre los años 70, principios de los 80. ¿Por qué? Porque el tema, ahora hay otra globalización, hay otra, digamos, está todo en sistema, digamos, no es tan fácil. En este caso, incluso las filmaciones, todo, nada estaba en línea. No, 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 lo que acá se llama inclusión financiera, en Estados Unidos hace un rato que ya existe, y bueno, ahora, claro, todo este universo es una película que tiene algunas particularidades técnicas. Es totalmente rodada en 35 milímetros, algo que... Ya casi no se hace. Ya prácticamente no se hace, y en algún momento ya no va a haber negativos para rodar de esa manera. Ahora se rueda en digital. Exacto, es todo digital, y en pantalla, una pantalla ancha, que es un elemento casi que necesario y fundamental para describir lo que uno está viendo. Y en este caso, un western necesita el paisaje, ¿no? Es el hombre y el paisaje. En este lugar están en un auto y el paisaje, pero van mal. Exacto, pero hay mucho hormigón, y mucho hormigón filmado a lo ancho. Incluso hay un momento donde nuestro personaje, Forrest Tucker, el personaje de Redford, se encuentra con otra gloria fantástica de la historia del cine, que es Isis Pasek, y en ese momento él es perseguido, además, por la policía, porque viene justamente de robar un banco. Y bueno, la pantalla es anchísima y se muestra un enorme universo de hormigón, es una de esas autopistas bastante habituales, y bueno, es parte del encanto de esta película. Un cine que ya no se hace. Sí, sí, estamos hablando de un guión súper ajustado, y cuando se encuentra con Isis Pasek, realmente ahí estamos hablando de química, estamos hablando, es una especie de... Hoy, obviamente, empieza a coquetear, él empieza a cargar a Isis Pasek, que es impresionante como está. Ella es excelente. Y aparte, esa conciencia de que ella, por ejemplo, en las charlas es el centro, y él la está como, bueno, la está como de alguna forma, eso, melodiando. Él la está galanteando, de alguna manera, porque claro, se encuentra con esta mujer que le da auxilio. No, él para a darle auxilio a ella porque se le rompió el auto en la carretera, y bueno, ahí nace todo ese asunto, unos minutos después ya están en un restaurante, estos diners habituales al costado de la ruta, hablando de la vida, hablando de cualquier cosa, y ahí comienza esta vinculación entre estos dos personajes, que no es, también hay que aclararlo, porque si alguno piensa, bueno, esta es otra película de ladrones, de veteranos ladrones. No, no es una película de ladrones de la tercera edad, digamos, es una película que tiene un disparador, que es un pretexto, que es un tipo que roba bancos, pero va más allá de eso. No, básicamente es consciente que digamos que la película, como esa forma de narrar clásica, yo te decía, se maneja, lo más importante es el ritmo. Entonces, ¿qué quiere decir que lo más importante es el ritmo? Básicamente, vamos a ver asaltos, vamos a ver determinadas acciones, pero lo importante es el swing, el ritmo que vaya sobre eso y cómo él hable con sus amigos, que sus amigos son Danny Glover y el otro es Tom Weiss y Sisi Spasek. Es una película de ladrones y de atracos de bancos donde no hay un solo disparo. Eso es importante. O sea, no hay nada que explote, no hay nada que estalle, no hay autos saliendo quemando cubiertas y no se dispara un arma de fuego en toda la película. Claro, porque él roba básicamente, roba siempre con un sobre diciendo, bueno, esto es un asalto o hablándole y él dice que es una especie de cacería, se dedica a analizar, digamos, cuándo es el momento y lo narra como si fuera una obra de arte. Y en qué momento y a cuál de las cajas recurrir. Exacto, él mira todas las cajeras durante cuatro o cinco días y él se da cuenta en qué momento y dice, ¿cómo te das cuenta? Y no lo sé. Y es una cuestión de feeling, el mismo feeling que él tiene. Exacto, obvio, está hablando de la obra de arte, cuando haces una película, cuando crees que hay que hacerla. Exacto. Y ahí hay también un detalle que es el tema de tratar de hacer las cosas lo más finamente posible. como lo estamos viendo, él lo quiere hacer en la película. Con elegancia. Con elegancia. Es un veterano bien vestido, bien entrajado, con corbata, con sombrero y así es como él entiende el cine, con elegancia. Y así es como roba este personaje. Claro, incluso un detalle que habla de la psicología del personaje es que cuando buscan a las cajeras robadas para hacer un retrato robot, ninguna puede más o menos identificarlo porque todos dicen, era un hombre amable, era un hombre simpático, era un hombre que no parecía un ladrón. Entonces decía, rompía, entonces dice, pero ¿y? Con eso no me haces nada. Se escapaba del parámetro normal de lo que supuestamente es un ladrón, que es un tipo que entra a los gritos y no, era un señor mayor que con amabilidad le decía, esto es un asalto, tenga usted la precaución de no llamar a las autoridades, deme el dinero y de esta manera podremos irnos a nuestras casas sin mayores inconvenientes. Un detalle que se denota que es una película digamos de fin de carrera porque hay un pretexto ahí cuando él recuerda y cuando va para repasar imágenes de películas anteriores de él de cuando tenía 30 años, 40 años, 25 años fotos y ahí todo un homenaje donde entre otras cosas vemos una cosa que yo no me había dado cuenta que Robert Rufford ha hecho muchos papeles de fugitivo de que siempre está huyendo. Sobre todo si se acuerdan en Jaurí Humana, ¿no? Arthur Penn que en realidad fue un papel en Wikipedia dice es un papel menor pero era el tipo que todos perseguían. Era el tipo sobre el cual iba todo. Todo iba sobre él, sobre la vuelta de él a un pueblo y todos estaban esperándolo y él aparecía un poco y siempre eso, huyendo. Y del año 64, 66 creo que es una película fundacional probablemente de Arthur Penn y sí, el hombre ahí ya estaba escapando que no es casual tampoco porque de alguna manera Rufford ha sido un fugitivo dentro de la propia industria. Siempre ha ido por donde él ha querido y en el momento que él dijo bueno, necesitamos refrescar un poco esto inventó el Sundance que podemos discutir si tiene valor o no yo creo que sí. tiene, pero generó y después como todo la industria generó un canal, generó un emporio, generó todo. Todo fue cooptado para la industria y al final ya se hacen festivales independientes paralelos a ese festival independiente que ya está. De todas formas aquí en La Máquina de Pensar entrevistamos y una cosa interesante que un día podés hablar con él es que al que hizo la programación del Sundance durante ocho años que vive en Salto, ¿no? Exactamente. Que es el productor. Que está acá es un tipo accesible. Es un tipo impresionante y yo le dije y me dijo que sí, un día estaba en una oficina y entró Redford y ese quedó frío y le dijeron todos que tranquilos ya le habían avisado porque él iba a las oficinas para ver buenas y saludar. Hay una cuestión media mormona o cuáquera o esa cuestión protestante de estar al trabajo y por ejemplo me dijo una cosa impresionante que es que iban a hay una preselección para el Sundance a ver quién entra, y había una película donde estaba no sé si estaba filmada o producida o dirigida por la hija de Redford y el tipo obviamente se ocultó a todo el mundo él estaba ahí en la programación nadie absolutamente nadie sabía porque no se podía saber que era la hija de Redford para no para el caballo del comisario y cuando ganó ella estaba contentísima y vino a agradecerle a él como si yo tuviera algo que ver eso es muy cuácaro es resaltar fundamentalmente el valor del trabajo del trabajo del mérito de trabajar duro y Redford es un tipo que para esta película eso lo contaba David Lowery el director vamos a hacer una pausa si te parece y vamos a hablar de ese director también que Robert Redford con 82 años eligió un director que tiene menos de 40 tiene 38 años continuamos amigos en la máquina de pensar estamos en el vuelo del cuervo la columna de cine de Wilmar Umpierrez hablando de Robert Redford y bueno un poco yo te corté pero digamos ibas a hablar de este director de cine que es tiene menos de 40 años tiene 30 y pico de años 38 años y que Robert Redford seguramente lo eligió para que filmara una de sus últimas películas ya Robert Redford dijo que no iba a seguir actuando mucho más y que se iba a dedicar a dirigir sí Lowery es un tipo joven nació en el 79 en el 80 algo así es de Winconson creó un de Milwaukee este incluso el el famoso carnicero de Milwaukee que era un asesino serial vivía en la misma cuadra de Lowery eso parece que le impactó mucho cuando era adolescente tener un asesino serial en el barrio este bueno Robert Redford es un hombre que se creó en Los Ángeles en Santa Mónica digamos cerca pero después vivió mucho en Utah digamos se casó con una mormona lejos de donde ocurría todo lejos del ruido y es un director bastante ecléctico bastante raro David Lowery es ahora Lowery creo que si uno se ponía a pensar quién podía dirigir esta película no pensaba en el director de 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 A Ghost Story una película sobre fantasmas que que protagoniza Casey Affleck que ha sido el el actor fetiche digamos de este director que ha aparecido en prácticamente todas sus películas incluido esta que vamos a ver al al policía más este taciturno y y más inoperante de toda la historia del cine Casey Affleck si yo lo miraba y digo ganó el Oscar el primer actor aunque parezca mentira si no parece no parece en esta película no parece no no aparte parece con sueño toda la película todo el tiempo él es un medio somnífero este por naturaleza a mí Casey Affleck no me genera mucha cosa no su hermano Ben en todo caso yo lo considero mejor si no es tan marmoleo como parece Casey Affleck a mí me gustó cuando en aquella de Jesse James ¿no? haciendo digamos un tipo más complicado pero en general no le veo así ahora este hombre dirigió ya Robert Redford en la película Peter's Dragon ¿no? sí que ahí fue donde se hicieron amigotes se hicieron amigos se conocieron y empezaron a intercambiar ideas y demás y bueno ahí surgió esta posibilidad de que se unieran en esta en esta película es una buena decisión en todo caso para aplaudir porque además es un director que le da su tono personal a la película y da la impresión de que no se estorbaron digamos que pudieron trabajar con libertad creo que el único reproche que le hacía Lowry a Redford es que lo hacía madrugar porque Redford parece que es un tipo que madruga se levanta muy temprano y el director establecía ritmos de filmación a partir de las 8 de la mañana 9 de la mañana incluso por un tema de sol y Redford hacía dos horas que ya estaba preparado listo y maquillado un hombre grande podría dormir hasta tarde aparte de Robert Redford nadie le va a decir nada nadie le va a decir nada yo lo que podría decirle a mí me da la impresión digamos que sí fue el director de rodaje seguramente David Lowry y que está escrita por él también dirigida pero me da la impresión como que el que mandó el ritmo es Robert Redford y entre otras cosas explicaría una cosa que a mí no me gustó pero bueno no me gustó no me gustó que Danny Global que es un gran actor estuviera recortado y prácticamente habla cuatro veces o Tom Weiss está recortado y habla una sola vez que es impresionante cuando cuenta algo tiene una línea una sola línea de diálogo prácticamente que va contando una historia exacto y Tom Weiss es un tipo que vos lo mirás tomando un café y se ponen a contar una historia y lo miran a los otros dos y es maravilloso incluso la forma como habla sus caras Tom Weiss además de ser un cantante es tremendo actor además de todo y hablando mucho aparte es un actor que generalmente los actores no y es muy torrencial y es un tipo que habla de cualquier cosa y se puede colgar hablando o sea el hilo conductor de un diálogo con Tom Weiss puede ser cualquier cosa puede ser una roca no importa es maravilloso pero acá es cortado porque el centro está en Robert Redford y si se es pase ese es el centro y ellos están ahí digamos tapando agujeros dando un pequeño hilo narrativo al asunto yo creo que si en vez de dos cómplices pones uno no pasa nada o si no ponés ningún cómplice pasaba nada en realidad si sacabas a Glover y a Weiss en realidad la película en ningún momento flaquea no podría ser un asaltante solo tranquilamente puede ser un tipo que iba saltando caminos por ahí y aprovechabas un poco más digamos el valor de un actor como Danny Glover digamos no Danny Glover se nota que sea veterano estuvo hace muy poquito acá por Montevideo ahí en la Junta Departamental y todo esto y realmente digo tiene una gran sabiduría para actuar es un tremendo es un tremendo actor y además logra lo que lo que ha logrado Redford no necesita hablar con ponerse frente a la cámara ya hay cansa para ese tipo de actores habla su presencia es tan fuerte es tan poderosa su presencia que prácticamente no es necesario que hable tienen conciencia de lo que es el cine yo te contaba que en la autobiografía de John Huston en un momento John Huston dice que para él el tipo que más conciencia tenía de hacer cine de los actores obviamente era Paul Newman porque él tenía preparado para Paul Newman y Robert Redford a ser el hombre que supo reinar y dice que Paul Newman le dijo pero vos sabés que esto tenía que hacer los dos británicos y tenía que hacer los Michael Caine y John Connery y le hizo caso y es brillante pero solamente yo me quedé pensando después cuando leí eso ¿por qué Newman renunció a eso? pero dice que lo veía desde el punto de vista de la película esto es Rudyard Kipling esto es es otra cosa yo no encajo y nada y se lo dio sí sí esa es parte de la maravilla que tienen los grandes directores y los grandes actores que pueden ver todo ver un todo y no simplemente bueno hay que filmar esto se va a la mesa de edición se edita se corta se manda se imprime y después se proyecta punto no esta gente ve todo y aparte está buscando insisto como en esta película aquellos que le gustan tiene que ver con el ritmo y es algo más que el argumento es lo que decías vos esto es una historia donde hay un veterano de 81 años que va saltando banco y en un momento le dice así si es pase yo siempre me pregunto me acuerdo del niño que era y siempre le pregunto a ese niño si estaría avergonzado de mí o no y entonces los días que no está avergonzado estoy contento y los días que está avergonzado estoy haciendo las cosas mal entonces por eso está robando está robando por ser fiel a su niño es una definición hasta política si quieres es una forma de pararse frente a la vida y de la trayectoria de Robert Reff que vos mencionabas y no es casual ahora vos lo estás diciendo y sí es parte de lo que ocurre en esta película a mí lo que menos me gustó de la película es que justamente la película haya existido porque se va como apagando el universo de los grandes uno ve este film y bueno ya está es la última vez que vamos a poder ver a un tipo como Redford frente a una cámara es lo que me me genera es esa suerte como de de nostalgia por lo que todavía no viví digamos ya no lo voy a ver a Redford si sin duda esta gente con esta visión del ritmo del swing así no hay no 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 hay capaz que Steven Soderbergh en su momento como director tuvo algunas estoy pensando en el Eleven Ocean que eso es ritmo también exactamente además hablando de ritmo estoy pensando la música tiene jazz ah de acuerdo tiene mucho jazz un jazz no del todo modernoso digamos es un jazz bastante clásico y esa cacería porque en definitiva es una cacería esto es la ley detrás de un señor mayor que roba bancos no hay no hay explosión estridencia no hay nada como decíamos pero tampoco hay pausa porque en realidad no para nunca nunca deja de haber una persecución una cacería jamás es que tiene que ver con esa forma de narrar clásica que cada cosa apunta a algo va apuntando a algo y al final de la película lo que vamos a ver es ese personaje no hay tiempo muerto incluso lo que uno podría entender como una especie casi que de romance entre los dos protagonistas en realidad eso no estorba el desarrollo de la historia porque ellos en realidad están apurando eso que les está pasando primero porque son viejos porque son grandes y segundo porque a él lo está siguiendo la poesía es una forma clásica que ya no se usa y aparte está un detalle importante me parece que hay mucha conciencia bueno Redford siempre la tuvo de que el cine y Newman también yo creo de que el cine según ellos también es entretenimiento entonces acá vamos a hacer algo que es entretenimiento y si surge la poesía surge por añadidura porque en algún momento al final o sea digamos estamos apuntando pero en general la idea es entretenerse entretener porque además es la función una de las funciones del cine y está bien que sea así es muy consciente a mí me gusta Tarkovsky me gusta Bergman está todo bien que es otro tipo de cteo es otro tipo es otro ritmo es otra cosa pero el cine está bien que entretenga no es un pecado no es un pecado a veces uno o algunos colegas o amigos dicen es entretenimiento y es puro entretenimiento no pero atención no es fácil hacer buen entretenimiento de alto nivel y esto con el ritmo es como tocar digamos el jazz con tres notas y que así como es muy difícil hacer comedia muy difícil hacer comedia y donde patinan prácticamente todos los directores que son ajenos al género y se quieren hacer graciosos hacer comedia no es hacerse gracioso es otra cosa es decir de otra manera hay un detalle que tiene que ver con el apellido de nuestro ladrón y que él no tiene la culpa y tampoco es responsabilidad ni de Redford ni del director ni de nadie simplemente es así es Tucker el apellido suena muy parecido al Tucker que hizo Ford Coppola en algún momento ah el Tucker sí Tucker y sus sueños aquel constructor de autos aquel hombre que perdió frente al sistema que iba contra el sistema que perdió contra el sistema encarnado en las grandes automotrices y este es otro Tucker que también pierde contra el sistema pero pierde de otra manera sí sí pierde con elegancia como es Robert Redford Wilmar un pie de res gracias por estar en la máquina de pensar un gusto como siempre amigos mañana vamos a estar con Ernesto Beretta él es investigador y restaurador del museo histórico vamos a estar hablando sobre la exposición del dibujante calígrafo escritor e inventor Juan Manuel Vesnes e Irigoyen yo no lo conocía pero que fue aparentemente uno de los maestros de Juan Manuel Blanes un hombre que se codiaba con la cuña de Figueroa damos a Antonio Larrañaga en fin vamos a estar con él esto es todo amigos que lo pasemos bien vamos a estar con él chau chau